Hola, estamos en Ronda Somontano y os voy a dar el horóscopo semanal. Vamos a empezar, como siempre, con Aries, a ver qué sucede para los Aries esta semana. Aries, en el tema del trabajo te va a ir muy bien, en el amor va a mejorar, van a aparecer personas nuevas en tu vida y lo que es la salud, problemillas, cuídate, el dinero va a ir en aumento. Recojo y seguimos con el horóscopo semanal. Tauro, cuidado con personas que no te quieren mucho, también cuidado con la salud. En el amor no te va a ir tan bien, el dinero va a ir avanzando despacio y el trabajo se va a mezclar con un problemilla que no esperabas. Géminis, vamos a ver para los Géminis. Géminis en el amor va a ir a mejor, va a haber mucho amor en tu vida, el dinero no acaba de avanzar, va muy despacito, la salud va en mejoría y el trabajo se mantiene. Cáncer, vamos a ver qué pasa con los cánceres esta semana. Cáncer, el trabajo va a entrar un poquito más de trabajo. En el amor te vas a sorprender, te va a ir muy bien, la salud mejoría y el dinero al final de estos días te va a ir mucho mejor. Leo, vamos con Leo. Los Leos vais a empezar muy bien con el trabajo, va a haber otras ofertas de trabajo que os va a ir muy bien. El dinero va a ir en aumento, la salud regular, cuidados bastante y lo que es el amor podría haber algún engaño, el final vuestra pareja. Virgo, vamos con Virgo y los Virgos pues vais a tener muy buena salud, salud en mejoría, en lo que es el dinero os va a ir muy bien, el trabajo ya no está la cosa tan bien y el amor sí, el amor va a mejorar bastante. Libra, vamos con Libras, a ver qué sucede. Los Libras vais a empezar muy bien con el dinero, va a haber buenas entradas, la salud cuidarla que no va a estar tan bien. El amor va a ir en mejoría, va a ir en aumento y el trabajo también Libra, va a ir en aumento. Scorpio, vamos con Scorpio. Scorpio trabajo muy bueno, la salud buena, el amor muy bueno, pero el dinero no va a ir tanto, es regular. Sagitario, venga, vamos con Sagitario para estos días. Sagitario, el dinero va a ir en aumento, pero bastante, bastante dinero. La salud muy buena va a ir mejor, el amor va a parecer muchos amores por tu vida y trabajo vais a tener poco. Va de trabajo, pero no tanto como esperáis. Capricornio. Los Capricornios vais a empezar con un trabajo normal, se mantiene, el amor no acaba de aparecer la persona que tú quieres. El dinero sí que va a padecer bastante, vas a ganar dinero, pero la salud vas a cuidarte el sistema nervioso. Eso para los Capricornios. Y nos vamos ahora con Acuario. Acuario, trabajo, pues va a ir en aumento, cuidado los accidentes, la salud regular. Lo que es el dinero no va a avanzar mucho y lo que es el amor, pues os va a ir muy bien. Venga, nos vamos con Piscis, que es el último del horóscopo. A ver cómo sale, ¿vale? Piscis, buenas noticias con el dinero, os va a ir bastante bien. En el amor, tranquilo, relajado, no va a haber sorpresas. El trabajo va a haber algo muy bueno que se está acercando y que te vas a alegrar. Pero el tema de salud, por favor, cuidad vuestra salud a ver qué sucede. Bueno, yo ya os he dicho unos horóscopos de estos días y sin más, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.